Televisa presenta Que los años pasan volando, ya no se jueza el primer error Los hombres están escasos, hay que pedir uno con fervor Amiga, encuentra tu centro Inhalo paz Exhalo amor Y ahí sostengo el pi Amiga, el pi búscalo en tus centros de energía, en tus chakras Y nos da armonía Sí, la verdad sí Nos da tranquilidad Y como en cada sesión, vamos a saludar al oriente Estapalapa, Escuadrón 201 Cabeza de Juárez Y ahora vamos a la posición del cangrejo sereno ¿Y ahora? ¿Y ahora? El cangrejo le dice que sabía en ti de la azotea Mira, Chino, no te doy uno porque todavía no encuentro mi pi Oh, pero espérate a que lo encuentre El Feng Shui sirve para que no se te obstruyan esos caminos hacia la paz y la armonía No hay que deshacernos de esos objetos obsoletos Viejos Oxidados Para armonizar tu hogar, solo tienes que hacer unos cambios sencillos Amá, eso está quemado Ay, Chino, de veras que falta de energía positiva Quítaselo con el tenedor Y ahora los dos pasos básicos del Feng Shui Uno, vamos a reorientar los muebles, buscando eliminar los espacios muertos en tu hogar Segundo, saca las cosas que ya no uses, porque solo guardan energía negativa Energía va con G Y sin H O va con H Ya cándenla ese adonis de chocolate, hombre De que recuerdo Hubieras visto a Andrés García cuando se hacha Roque Ese sí estaba bien acorpado Oiga, abuelito, es de mala educación que te haré el control si yo le estoy bien No, traya, calla, traya, traya ¿Tienes problemas y discusiones en tu hogar? Sí, la verdad, sí No te preocupes, manda desde tu celular la palabra Chui más amor al 2-12-12 Y recibirás el decreto del día más una foto de mis biceps Uy, yo ya la tengo, mira Y aquí están sus tríceps Mira Y aquí está enseñando el chakra Cristo de las maravillas, ya no hay moral Imprémelo en papel cuchillo No puedo creer, Delfino, que me haya citado en el parque para pedirme eso Lo mismo hubiera sido si te lo hubiera pedido en el parque o en la tienda Yo nunca lo he hecho Préstamelo No sé De veras te lo pago bien rápido, nada más es para completarlo del buffer de sonido ¿Pero si me lo pagas? Es que me tocó ser madrina de su presentación de tres añitos de la hija de una amiga No le quiero quedar mal Préstamelo Primero Dios ¿Sí o no? Pues es que todo depende de doña Lucha, me debe lo de la tanda, ya la fui a buscar cuatro veces y no la encuentro Bueno, como dices tú primero Dios ¿Pues sabes qué? Acompáñame, y ahora sí, si no me lo pagas le voy a armar un escénalo Porque yo ya no soy la misma mensa de antes No, ya no Bueno, hasta que acabé de reorientar Y ahora, a tirar lo viejo ¿Pero tú, qué tanto me miras? No, nada, perdón, uy Mejor sigo reorientando este sillón para acá Ya basta, basta, eh Tú a mí no me mueves mis cosas, eh ¿Qué es eso? Mira, nada más Mi botín de baile, pues si por esto no iba yo a las clases ya de danzón, hombre Lo importante es que usted se dé cuenta que el Feng Shui sí funciona Sirve para armonizar la casa Para encontrar el amor, atraerlo Porquete Y el dinero ¡Ay! Ánimas, que no amades la chula que dije que abrieras tú, caramba ¡Ay, todo yo! Antes que nada, buenos días, doña Lucha Hasta que la encuentro, venimos por lo de la tanda Cállate, que estaba bien mala, ya hasta me iban a dejar detenida en la clínica 32 No, si llegas en mal momento, Bexabed Estaba yo meditando para encontrar mi centro ¡Dispénsame, eh! Sí, sí, no venimos a quitarle su tiempo Nomás si la molesto con lo de la tanda Es para una buena causa Es para, para un necesitado Cállate, así andaba yo, necesitada, flaca, sin ilusiones No, 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 si no fuera por esto del Feng Shui ¿Y eso qué es, doña? Si les digo que llegan en buen momento, Bexabed Estaba a punto de iniciar un curso Pásenle, ahorita les explico Bueno, gracias Con permiso Adelante Hola, Chinita El Feng Shui Es la energía en el hogar La cordialidad La comunicación ¡Chino, baja los pies de la mesa, caramba! ¿Cómo te decía? Con el tencho Se pueden desbloquear los canales de la energía Sí, este... Yo nomás vengo por mi dinero de mi tanda ¿Y de qué sirve que te dé yo ahorita tu dinero de la tanda Si enseguida se te va a ir como agua? ¿A ti, Delfinón? ¿No sientes que no te rinde el dinero? No, de por sí No me alcanza lo poquito que me da Pues ahí está Si le entran a mi curso El dinero te llega porque te llega Pues yo sí le entro Esta chida es ideología ¿En cuánto sale el curso? Luego hablamos de eso Primera lección, Bexabed No hay que ser tan apegado al dinero ¿Qué cosa tan fe es esa, caramba? Vienes muy sobrecargada del elemento metal, ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? Ya, ya Mejor díganos qué es lo que hay que hacer para... Para... Que nos llegue el dinero Primero, vamos a practicar aquí en mi casa Chino, trate los mecates del tendedero ¿Para qué, ma? Vamos a mover los muebles ¿Los muebles? ¿Pero los podemos cernear? No, porque los voy a bajar con tres metros de jerga Que ya vienen incluidos en el costo del curso ¿Y para qué guarda este pedazo de madera? Es la cacha de un mauser de la revolución Vaya Y trae acá mi centenario Mira nada más ¿Cuál centenario? O sea, aquí dice el recuerdo del bautista de 15 de 15 de 15 Ya, 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 ya Tú tira tus cosas que yo me voy a subir esto a la soltera, ¿eh? No, también ahí arriba tiene atiborrado de cosas, abuelito Ay, qué cosa, venga Transmute sus apegos Ay, qué apegos Esa va a quedar desanchufada del costo, ¿verdad? Sí, 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 sí A ver, a ver El espejo más grande de la casa tiene que ver hacia el norte Porque la combi la tomó acá, en la Zaragoza Y la Zaragoza desemboca en Puebla Y Puebla está en el oriente Entonces Estados Unidos da para allá Sí, entonces el norte está para allá Estábamos bien, déjenlo donde estaba Ay, ya, doña Póngase de acuerdo, doña Ya hasta se me saltó un disco de aquí de mi espalda ya Mejor yo ya mañana le sigo con el curso Yo si mañana no voy a poder venir Vente pasado No, pero es que después sí pierdo el hilo conductor de lo que usted enseña No aguanto, no duda Voy a abrir cursos para los atrasados y recursadores Ya vámonos, Delfino Yo todavía tengo que hacer muchos recuerditos Se me pone duro en mi gajón No más si los molesto Si me dejan su material didáctico aquí, por favor, ¿sí? Gente de poca fe ¿Nos están lanzando? No, luz de mis ojos Estamos armonizando la casa con el Feng Shui Para que se te abran los caminos del trabajo A tu hermana Rosa los del amor Y a este, alejarlo de las ideas tan raras que tiene No, yo no más vine por una camisa planchada, ¿qué es? Venga, ráquese, Mel Ahorita mismo vamos a armonizar ese ropero Vénganse los dos A ver, vamos a empezar por aquí Mira, mamá De milagro no me brinca una rata Qué barbaridad Epale, epale, epale No, jefa No, eso sí que no, ¿eh? Ese es mi legado deportivo de la Jardín Balbuena Ay, hijo, esto ya ni como fierro viejo lo puedo vender Mira, parece mentira Un pedazo de pizza hawaiana con doble vación de queso No, mis chacos No, ay, si no, jefa, son mis chacos Ay, hijo, así nunca practicas ¿Cómo no? Mire, mire, mire Ay, no, sí, 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 es bien bonito Pero de todas maneras, hijo, se van a la basura porque son un arma blanca Te vayas a comprometir Y tú no te estás burlando de tu hermano, ¿eh? Si te vas a burlar, te aguantas Mira, mamita, ya lo imprimí en papel coche ¡Órale! ¿Qué es eso? Ay, parece una foto satelital del Golfo de México Se siente bien suavecito, como que hasta dan ganas de tocarlo Es su chancra del mal trochuy Ay, ¿pa' qué lo andan imprimiendo eso? Y no me lo toquen con sus huellas digitales grasosas Lo voy a guardar en la mica de los papeles del seguro Pa' que no se me maltrate Acuérdeme, hijo, y vamos a seguir escombrando nosotros Y ustedes sigan escombrando que ahorita vengo a revisar, ¿eh? A ver si ya acabaron con su relajo Me sacuden con este trapo viejo Tú sacudes de este lado y tú de este otro lado Ay, mamá, mi camisita de la triple autografiada por el Ángel Azul Luego te compro en el tianguis una del mimoso ratón Me llamó, me quise, mimoso el ratón Soy tierno, chiquitón, también de algodón Le digo que mejor la hacía, abuelito Acá arriba está peor, parece el bordo de Isla Huaca Estos malditos pierros cochinos Pues voy a tirar a un talín No, abuelito, no, 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 no vaya a tirarme Si haz nalga fácil que es para reafirmar mis glúteos Sabes, de un tiempo acá las mías las siento un poco cúncavas Pues yo siempre se las he visto como de rana parada No, no, hazte la chistosita, ¿eh? Que bien que mal soy tu abuelo y me tienes que respetar Bueno, ¿y cómo funciona todo esto? Primero agarra la esta Y se la pasa por atrás de las estas Luego la conecta aquí en el este Y ya nomás le hace de las de acá Pero con ritmo Ya la primera semana empecé a sentir resultados Ya para la segunda semana Mis amigas me dejaron de hablar Oye, esto le ve chinazo, ¿eh? ¿No serán sus articulaciones? ¡Me estás haciendo cosquillita! ¡Ven acá! ¡Ven acá! A ver, mamacita Estos peluchitos ya se van a la basura, ¿sí? Porque nomás se esconden ácaros Y se llaman escombros emocionales Entonces tú tira este mono de coco que da entre ternura y asquito Ah, no, mi mono de coco no, fíjate No lo voy a tirar Porque es el único recuerdo que tengo de mi luna de miel en el Hotel Grillos Verdes de Acapulco ¡Ay, mira, hija! ¡Tula,ula! ¡Ay, cómo me acuerdo cuando te ponías ahí en el patio y duro y duro y duro que le dabas! ¿Te acuerdas que un día yo le quise dar así con la cabeza? Que hasta tortícolis me dio Este no lo tires, hija, regálamelo porque... Siento que últimamente me he descuidado Yo cuando joven tenía mi cinturita, así, así de a vista Sí, y ahora la tienes de panal ¡Está chistosa, Rosa! Quieras que no, soy tu madre y me respetas Anda, vamos a seguir tirando tus cosas para que nos fluya bonita la armonía en el hogar Ya, Chino, te voy a tirar a la basura tu juego de químicas, ¿la alegría? ¿O por qué no se lo regalas a un chavito de escasos recursos para que hagas sus experimentos? Tú que me tiras mi juego de química y yo te tiro tu... tu... esta conexión con el de trifásica Y se te ocurra, ¿eh? Este es un experimento que hice ahí en mi taller de electrónica, ahí en la secundaria ¡Ay! ¡Chino, ya me lo fundiste! A ver, ¿qué te pareciese? Que yo agarrara tu juego de químicas y hiciera esto Ya te eché a perder tu experimento, ¿verdad, Manto? Piénsame, no fue de al propósito ¿Nel? Carnal, tú viste que no lo hice de alrededor Mira, si quieres soy tu esclavo por un día Una semana ¡Ay, sí, ¿no? Una semana, si eres bien manchado No, mejor así déjalo Nada más que si encuentras algo roto de tu cuarto y preguntes quién fue ¡Chavito! ¡Ay! ¿Qué hora? ¿Lo viste? Iba como alma de Judas ¡Jepa! ¿Y el chino? Salió bien enchilado ¿Pues ahora qué le hiciste? Va para mi cuarto A romperme lo que más me duela ¡Tu guitarra! ¡Mi póster de la América! ¡Chino! ¡Chino! De este lado, hija, que aquí hay espacio ¡Aguacito, pero por qué se ayudó! ¡Pon este lado, mi hija morida de Dios! ¡Ay, fíjate! Un, dos, tres Y también esta televisión de doña Lucha, yo no sé por qué la dejo siempre A ver, vamos No Carnalito Es oficial Hagan algo Está autografiado por todo el equipo Bueno, chino, tú estás loco, ¿qué te pasa? Eso ya es terrorismo Es de la América Rómpele la guitarra ¡Jepa! Se lo voy a quitar No se dengue porque lo rompo ¡No! Sí, rópelo, hombre ¿Qué cosa? Chino A veces la buena consentimiento nos hace hacer cosas terribles De las cuales luego nos podemos arrepentir No hayas un paso más Nada ni nadie podrá impedir que haga justicia Chino, regresa a tu centro Encuentra tu pie Recuerda que la venganza es un sentimiento que no cabe en las almas malas Inhala Exhala Y entregame el póster ¡No lo iba a romper, pero se acercó demasiado! Sí, 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 te vi, muchacho ¡Metiche! Ya tenía la situación bajo control Pero claro, tenía que intervenir la heroína del universo, amarilla de todos los ángeles Es que yo solamente quería ayudar Pues sí, pero... Precipitaste las cosas No me diste que estaba fuera de sí Que ni siquiera sabía dónde tenía su pie Él solo es un niño, y tú ya estás grande Nice to meet you, le rompió la cara al guardameta ¡Bueno, ya le pagan, hombre! ¡Que María solo actuó de buena fe! ¿Y usted podría explicarme a dónde se llevaba mi lavadora? ¡Esta cosa ya ni sirve! ¡Tiene el rotor desembobinado! ¡Puro castarón viejo! ¡Pues le faltará el cifandel! ¡Pero es mío y me la regresa a donde estaba! ¡Viejo panzampollo! ¡A nosotros nadie nos habla así! ¡Que somos de los altos de Jalisco! ¡Y ya cállese, chachalaca! ¡Uy! ¡Ahora sí ya le jalaron la cola al diablo! ¡Ah, sí! ¿Y qué le pareciese que yo agarrase su cochina rata y... ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡Ay, Luchita, esa era tuya! ¡Nosotros se la regalamos en su santo! ¡Ay, mi ranita! Doña Lucha, no se apure. En casa tengo una igual. ¿Puedo regalársela? ¡Ay, se me olvidaba! ¡Cómo tú eres tan buena! ¡No, mamacita, esto no se queda así! ¡Querían tirar cosas viejas, ¿verdad? ¡Rosa, ayúdame! ¡No, qué van a hacer! ¡No, no! ¡Dejen eso ahí, no! ¡No, no! Mira, doña Lucha, no le digo nada, porque yo inhalo paz, exhalo amor y sostengo al pie. ¡No meta sus palabras del mal trochuy en pleito de viejas chismosas! Yo no puedo rebajarme a pelear con usted, porque aunque usted es una señora ya de edad, no tenemos el aura en el mismo nivel. Ahora sí ya me llenaste el karma de piedritas, ya no respondo ni de mí ni de mi fin. ¡Eso ya fue demasiado lejos! Tranquilícese, jefa, porque se va a enfermar. Mejor que truñe lo que tenga que truñar y a ver de cómo nos toca. ¡Nomás le picas la cresta! ¡Vamos, hija! ¡A levantar mata por amenazas, qué cosa! Espérese, viejilla, figuroso, para que no le doble vuelta. ¡Levante otra por lesión con ofrezo contundente! ¡Pero ya cálmela, no, jefa! ¡Ya estuvo! Nunca me habías hablado así, Alberto. ¡Mucho menos delante de la calle! ¡Eso nos deberá crecer en la calle con los compañeros! ¡Porque yo en esta casa me subo del lomo para que tuvieras una buena educación! ¡Para que no te faltara nada! ¡Y no es justo que me hablas así por defender una solterona! ¿Aquí reportaron un 286? ¿Si un 286 significa que caigan fierros del cielo? ¡Sí! ¡Aquí es! ¡Exhala! 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 ¡No, no, no, no! ¡Maria de todos los ángeles! ¡Hija! ¡Oh Dios! ¡No, hijita! ¡No, no, no! ¡Otra la tupija! ¡No! ¡Ey, esos que están allá arriba en la azotea delinquiendo! ¡Quédense ahí! ¡No se muevan! ¡Vamos a subir! ¡Arriba! ¡Cuánto amarte, Catitla! ¡Nos tienen rodeados! ¡Yo no quiero ir a presión! ¡Yo no quiero ir a presión! ¡Escuchen! ¡Miren por la escalera! ¡En menos de un minuto van a estar aquí! ¡Pongan atención! ¡Eso es lo que queremos! ¡Usted, don Carmenito! ¡Escuche, hermano, esta canción que es de alegrías! ¡Aquí hay respeto y se respira armonía! ¡Otra el polo! ¡No, palomas! ¡Nos dulces palomas! ¡Oh, marihuana! ¡No! 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 Nosotros somos gente decente que vivimos en la cordialidad. ¿Prestas tu suavizón, Mari? No seas payasa. Tómalo, Rosy. Sí, comandante. Estamos hartos de la inseguridad. Cuídenos, sí. Así es, teniente. Mire, uno, es como quieras, pero aquí hay niños. Dios no lo quiera el día de mañana. ¿Le cayese una sanguichera caliente en la cabeza a una criatura? Mami, mami. Tengo miedo de jugar en las vías públicas. Criatura indefensa. Los oficiales vienen a ayudarnos. Hagan algo por quieras. No te preocupes, japonesito. Mientras mi pareja y yo pratullemos esta colonia, vas a ver que no te va a pasar nada. Qué bueno que nosotros pagamos nuestros impuestos. Es sin duda la promesa de un futuro mejor. Abuelito, abuelito. ¿Estás llorando? No, mi hijo. Me entró una basurita en el ojo. ¿Los acompaño a la puerta? ¿O vamos por unos ceritos? ¿No nos pasa por mi bolsa? Sí, sí. Hoy vengo. Hija, no llegues tan tarde. No te preocupes. Al fin que ya hay luz en la colonia. Menos mal que todo acabó bien. No, ni creas, mamacita. Esto no se acabó. Es que pareces una muñequita de porcelana. Sí, sí, ya me lo habían dicho, pero... ¿Ah, sí? No me lo habían dicho como tú. No, porque sonó como... Sonó como... ¿Qué sonó, pareja? Sonó como muy romántico. ¿Qué tal, amigos? En el capítulo de hoy rompimos algunos enseres y artículos electrodomésticos. ¡Ay, se me rompió! Por favor, no le entretenen en sus casas, ya que podrían salir lastimados o tener problemas con las autoridades competentes. ¡Hasta la próxima! Este mensaje no podrá ser utilizado con fines partidistas ni de promoción personal. ¡Vota, vota, 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 vota! María de todos los ángeles está en busca de un amor. A mí el ángel está invocado y se da cuenta con dolor. Que los años pasan volando, ya no se jueza el primer hervor. Los hombres están descansos, hay que pedir uno con fervor. María de todos los ángeles, tus ángeles te ayudarán. ¡Vota, vota, 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 vota! ¡Sí! María de todos los ángeles, tus ángeles te ayudarán. ¡Vota, vota, 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 vota! ¡Visto para que lo goce! María de todos los ángeles. ¡Vota, vota, 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 vot